Sí, hoy va a ser la primera charla, son tres en total, hoy más que nada es para el CBC, tenemos 180 chicos que se van a inscribir y se les va a estar informando sobre la carrera, qué van a elegir, cómo es el CBC y varios tips que se les pueden dar, además de la ficha que se les va a entregar. Estas son charlas de orientación, ¿verdad? Así es, uno más o menos cuando termina el secundario no tiene mucha idea, de lo que es irse afuera a otro lugar a estudiar y lo que queremos lograr con esto, que hace dos años que venimos, es poder ayudar a los estudiantes cuando se van. Estas charlas son abiertas para todos estos jóvenes que se inscribieron y también pueden concurrir los padres para también tener una noción de cómo va a ser de marzo o de febrero del próximo año en adelante sus vidas por unos cuantos años, ¿no? Así es, estaría muy bueno que los padres puedan ir y también sacarse sus dudas. Por ahí los que más tienen miedo son los padres al dejar ir a los hijos y estaría muy bueno que puedan concurrir. ¿Va a haber también un abogado donde les va a estar dando algunos tips en lo que tiene que ver con los alquileres, derechos y obligaciones que tienen? Así es, el abogado es Martín, Martín Nás, perdón, no me acuerdo el apellido, le va a estar explicando sobre los derechos que tienen, sobre los alquileres y lo demás. Estas charlas es el segundo año, yo recuerdo el año pasado estuve en una, los jóvenes se acercan y se empiezan a interesar para ver cómo va a ser el proceso, ¿no? Así es, sí. Por esto mismo que también te decía, que uno por ahí termina el secundario no tiene mucha idea de lo que es irse y le interesa bastante, está bueno. Bueno, las charlas van a ser hoy, el lunes 2 y el 6. Exactamente, hoy, el lunes 2 y el viernes 6 a las 7 horas. Hoy va a ser sobre Buenos Aires, el lunes va a tener lugar La Plata para los chicos que se van a estudiar allá y el viernes hay un rejunte, por así decirlo, de Paraná, Oro Verde, Santa Fe y Concepción del Uruguay. Todas estas charlas van a ser a las 19 horas. Así es. ¿En dónde van a ser? En el Ateneo. En el Ateneo que está en Alem, Alem casi 25, ¿no? Sí, Alem 72. Bien. Vos formás parte de Puentes a Gualehuaychú, ¿cómo surgió esto? Bien, Puente a Gualehuaychú es un grupo de chicos que estamos estudiando fuera de la ciudad, estamos justamente en esta ciudad donde se van a hacer las charlas, en Gualehuaychú también estamos, por obvias cuestiones no hacemos charlas de Gualehuaychú, todos vivimos acá, seguramente lo que vamos a hacer después va a ser un encuentro de los estudiantes de Gualehuaychú, hay distintas problemáticas que sí surgen y que se podrían solucionar dentro de la ciudad, eso va a ser más adelante. Ahora nos estamos abocando a las demás localidades donde estamos, este viernes junto con el Ateneo, en Alem 72, como dijo Tommy, se va a estar desarrollando el tercer encuentro, ya con estudiantes avanzados e ingresantes, eso es lo que está bueno marcar, muchos estudiantes se acercan y pueden sacar las dudas con estudiantes que por ahí están en segundo o tercer año de la carrera e incluso algunos que hicieron el CBC el año pasado, eso es lo más rico que tiene la charla del día de hoy porque les permite intercambiar un conocimiento acerca de las distintas materias que hay en la Universidad de Buenos Aires, que muchas veces, bueno yo estudio medicina, concretamente hay materias que sabes que no tenés que juntar en el CBC, si querés pasarla bien para hacerlo de alguna manera, que es el objetivo de lo que es puente, cuando surgió queríamos solucionar algunas problemáticas que teníamos en distintas ciudades, pero además tratar de pasarla la mejor posible en la medida que se pueda, somos estudiantes, hay una situación concreta a nivel país también que nos atraviesa profundamente, entonces tratamos de buscar distintas medidas para aplacar un poco eso y a la vez estas charlas de ingresantes son fundamentales para cualquiera, sobre todo en el año 2020 que se viene con tantos interrogantes también. Lo hablábamos con Tomás, vos escuchabas que yo decía, bueno la vida que van a ser de los estudiantes y de los padres, porque los padres también a esto los atraviesa por una cuestión económica al 90%, en esa charla también ustedes dan algunos tips como para, digamos, no sobrevivir pero no morir en el intento de ser universitario. Sin duda, sin duda, además nosotros como Puente Agualeguaychú, en este caso concreto de Capital Federal, tenemos algunas herramientas muy concretas que son paquetes de verduras a un precio económico, verduras agroecológicas, son casi 7 kilos de verduras y frutas por 200 pesos, para que se den una idea de lo que es cualquiera que maneja el supermercado hoy, sabrá que es algo barato, que lo hacemos cada 15 días en la ciudad de Buenos Aires también como una manera de aplacar esta situación concreta económica. Para los padres la invitación es importantísima, están más que invitados, son los que a veces tienen la mayor cantidad de dudas, son los que a veces sin quererlo terminan poniendo una carga sobre un montón de chicos y chicas que se van a estudiar afuera, sobre todo con el tema seguridad. Nosotros tratamos de tocar un poco el tema seguridad con incluso los chicos que van ahí, decimos, bueno, a ver, levantemos la mano, cuántos años hace que estamos, a quién ha tenido algún hecho de inseguridad. Indudablemente es una o dos personas de 15 a 20 que somos los que estamos coordinando la charla, entonces ahí se nota también la minoría. No es tan real que en la ciudad de Buenos Aires hay tanto nivel de inseguridad que por ahí es el principal problema, el principal miedo que tienen los padres y que muchas veces le transmiten a los chicos y los primeros años terminan siendo años donde se quedan encerrados en sus casas y muchas veces eso también ayuda a la deserción, que es también lo que queremos combatir un poco con este tipo de charlas.